¿Cómo vais, guerreros? Hoy os voy a enseñar cómo hacer unas dominadas en casa, si no tenéis barra para hacer dominadas. Y es algo más sencillo y lo queréis. El único problema lo vais a tener es si vuestra pareja, vuestra madre o vuestro casero se entera de que la vieron de una puerta. Y ahí está la clave. Lo haremos con una puerta. El único problema de esto es que solo podremos hacerlo con agarre prono, es decir, con las palmas hacia adelante. Vale, lo haremos con la puerta abierta y en este caso nos colgaremos siempre lo más próximo a las bisagras que podamos. Si tenéis una puerta que se mueve mucho, pues ponedle de tope algo. En este caso yo voy a poner, por ejemplo, una garrafa para evitar que se venga hacia mí. Para completar las dominadas de la puerta, haremos un ejercicio de flexiones, zancadas con salto y acabaremos con 20 saltos dobles. Las repeticiones de cada ejercicio las iré poniendo en el vídeo, que espero que veáis. Aquí tenéis más rutinas, si queréis ver algunas rutinas para realizar en casa. La rutina que vamos a hacer hoy, trabajaremos primero dorsal en la puerta, segundo zancadas con salto, tercero flexiones invertidas con las manos hacia atrás y por último haremos 20 saltos dobles de comba. Y sin más dilación, vamos al lío que me enfrío. La rutina que vamos a hacer hoy, trabajaremos primero. La rutina que vamos a hacer hoy, trabajaremos primero. La rutina que vamos a hacer hoy, trabajaremos primero. Un minuto de descanso, next. Y justo antes de comenzar la segunda ronda y al acabar este minuto, si queréis ver más vídeos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!